Hola que tal mis amigos, mis amigos aventureros, el día de hoy nos encontramos aquí en la salida a Putla porque vamos a ir a visitar un lugar aquí por el ojite centro, así que quiero que me acompañen vamos a dar este pequeño recorrido por lo que es este maravilloso lugar y vamos a ver que es lo que podemos encontrar, así que pues acompáñenme e iniciamos en esta bonita travesía el día de hoy, sean todos bienvenidos a su canal del aventurero Eduard ¡Suscríbete al canal! 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 también muchas gracias por el apoyo por los mensajes y a todos nuestros paisanos que nos ven un cordial saludo a cada uno de todos ustedes y espero disfruten este bonito video sale así que los dejo con estas tomas y espero realmente les guste continuamos chau 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 bueno mis amigos pues ya nos encontramos nos encontramos en este lugar miren miren la belleza que estamos observando aquí a mis espaldas este maravilloso lugar está padrísimo realmente padrísimo 100% recomendado eso que sí que quede claro que lo recomiendo al 100% nosotros para poder llegar hasta la parte de aquí abajo tuvimos que darle la vuelta donde encuentras el caminito y de ahí ese mismo lugar tú le tienes que ir buscando para ir viendo todas estas cascadas realmente son bastantes son varias como 4 a 5 de este tamaño obvio así como va cayendo pues son pendientes que deja el agua así se ve todo el camino de aquí hasta llegar al río o sea que hay mucho lugar hay demasiado campo de de este lado donde está el camino del otro lado no puedes ingresar porque es propiedad privada pero como quiera miren la verdad para unas buenas fotos queda increíble lugar yo nada más se lo quería mostrar a cada uno de todos ustedes espero realmente lo hayan disfrutado se lo hayan pasado muy bien viendo el vídeo si te quedaste hasta acá es porque te gustó si tienes la oportunidad de visitarlo visítalo ya les dije cómo llegar aquí del puente de lojite te metes a mano derecha y de ahí no hay pierde hasta llegar a una desviación que son claras te vas a mano izquierda de ahí te vienes hasta acá derechito la misma carretera te va a traer y da ley tienes que pasar por la primera cascada que yo les mostré así que mis amigos no me queda más que agradecerle a cada uno de todos ustedes que se quedaron hasta el final de este vídeo espero les haya gustado las tomas miren no en serio que yo estoy sudando miren ahí estoy sudando bastante créanme que es padre es padre venir y caminar para mí es algo muy bueno aparte muy sano si a ti te gusta la caminata pues ven date la oportunidad de venir a este maravilloso lugar no hay nada cerca para comprar pero igual te puedes traer algo de Tlaxiaco siempre recuerda en todos mis vídeos les digo si traes basura llévatela que nada te cuesta no te cuesta nada llevarte lo que tú mismo te trajiste cuidemos nuestros lugares y vamos a seguir fomentando el turismo en esta ciudad sale mis amigos pues nos vemos hasta un próximo vídeo de su amigo el aventurero Edward recuerda suscríbete comparte y si puedes recomiendalo con tus amigos y familiares para que más gente se sume a este canal ya vamos a llegar a nuestra primera meta muchísimas gracias a cada uno de todos ustedes en serio en serio en serio que los quiero mucho de verdad en serio así de todo corazón se los digo los quiero un chingo así de amare así como cuando andas bien pinche pedo así te quiero de amare compadre te quiero de amare así que suscríbete al canal o comare también la comadrita si si estás viendo este vídeo comare suscríbete no suscríbete ahí activa la campanita y nos vemos hasta un próximo vídeo de su amigo el aventurero Edward nos vemos adiós yo los dejo con otro pedacito de esta cascada y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós chau